Periodistas argentinos y sudamericanos palpitaron lo que será la próxima Copa América en tierras estadounidenses. ¿Tiene chance con CACAF o se la llevará un país sudamericano? Imperdible análisis. Así iniciamos con las mejores novedades del mundo futbolero. Gol Viral te presenta la noticia más viral del día de hoy. Perú está ubicado en el grupo de la muerte de la Copa América 2024. Conoce a sus oponentes en el torneo continental La Blanquirroja. Ya sabes a qué equipo se enfrentará en la primera etapa de la máxima competición del organismo internacional. Empieza el camino para los incas. La selección peruana dejó atrás las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Norteamérica 2026. Si bien aún falta definir al que será el nuevo entrenador tras la inminente salida de Juan Reynoso, ahora los focos están en el 2024 con todos los partidos por llevarse a cabo. Justamente, aparte del proceso clasificatorio, la Copa América de Estados Unidos 2024 será el principal atractivo. En ese sentido, hoy jueves 7 de diciembre se realizó el sorteo y se conoció el grupo que integrará la bicolor. A través de una ceremonia que tuvo lugar en el reconocido centro de convenciones James L. Knight Center, ubicado en Miami, Florida, representantes de las 16 delegaciones participantes fueron testigos de cómo se afrontará el principal certamen de naciones organizado por la Conmebol y en el que también participarán seis países provenientes de la CONCACAF. Luego de que los respectivos encargados sacaron las bolillas para la conformación de los cuatro grupos, tocó el turno de la Blanquirroja, que desembocó en el cuadro A junto a Argentina-Chile y CONCACAF V, que definirá al ganador del choque entre Canadá y Trinidad y Tobago. Sin duda, que se trata del grupo de la muerte el que le tocó a la selección peruana. Esto debido a que medirá a la actual campeona del mundo como lo es Argentina. También estará Chile, su rival en el Clásico del Pacífico, además de algún representante de la CONCACAF, que saldrá del enfrentamiento entre uno de los equipos emergentes de Norteamérica como Canadá y un elenco que se ubica en el top 100 del ranking FIFA como Trinidad y Tobago, rivales que pondrán de sí mismos para complicar el paso de la bicolor en esta competición continental. Debut de Perú en la Copa América 2024. Aunque todavía no se ha confirmado la hora, de acuerdo con el sorteo, la selección peruana tendrá su primer partido contra Chile, que se disputará el viernes 21 de junio en el estadio AT&T localizado en Arlington, Texas. El recuerdo más reciente entre ambos equipos ocurrió el 12 de octubre del 2023 en el Estadio Monumental de Santiago. Los Mapochos se llevaron la victoria por 2-0 con los goles de Diego Valdés y un autogol de Marcos López. Por tal motivo, el elenco nacional intentará dar el golpe y empezar con el pie derecho en la Copa América 2024. Los otros partidos de Perú en la Copa América 2024 serán los siguientes. La fecha 2 ante el elegido de la CONCACAF 5 el martes 25 de junio en el Children's Mercy Park de Kansas City y luego la fecha 3 contra Argentina en el Hard Rock Stadium de Miami, Perú y su historial en Grupo A de Copas Américas. No es la primera vez que la selección peruana queda ubicada en el Grupo A en alguna Copa América. Según el periodista Eduardo Combe, ya le sucedió el 1987, 1989, 1991, 1999, 2004, 2007 y 2009. De estas ediciones, el combinado patrio superó la fase de grupos en las últimas cuatro y si bien es solo un dato anecdótico, puede resultar favorable a la hora de afrontar cada partido. Selección peruana en inicio de las eliminatorias 2026. Bajo la tutela de Juan Reynoso, Perú no ha podido conseguir triunfo alguno en las primeras seis jornadas de las eliminatorias 2026. Solo empató en dos ocasiones, con Paraguay en Ciudad del Este y Venezuela en Lima, provocando que se ubique en el último lugar de la tabla. Como consecuencia, la directiva de la FPF viene trabajando en un cambio en la dirección técnica y el más próximo a ser el elegido es Jorge Fosati, actual DT del campeón de la Liga 1 2023 universitario. Para ver qué nos atrae más, porque acá tenemos grupos fuertes. El Grupo A terminó confeccionándose como un grupo fuerte. Argentina campeón del mundo, Perú, que siempre le va muy bien en Copas América. De hecho, acá Ceja saca todo el tiempo pecho por lo bien que le va a Perú, más allá de su actualidad. Chile, que en esta última doble fecha tiene al Tigre Gareca, levantó el ánimo. Y Canadá se terminó metiendo en este grupo. Es un grupo que va a tener, me parece, una disputa. No sé si el discurso... Pero está mal, Turco. Pero está mal. Bueno, Tito, mirá, si está bien o está mal, hay un árbitro y hay una justicia para determinarlo. A ver, si yo soy futbolista y Vinicius me provoca y yo respondo, queda entre nosotros. No es que va la justicia porque me dijo algo y le dije algo. Totalmente. Bueno, cerremos el tema acá. Todos repudiamos claramente... No, eso está clarísimo. Todo lo que tiene que ver con el racismo, no lo apoyamos y no nos gusta. En Brasil, por más que sea dentro de la cancha, lo que sea, hay un insulto racista y vas preso. Bueno, totalmente, totalmente. Es la ley. Vamos a analizar los grupos porque obviamente hablamos de Brasil, algunos lo pusieron como candidato. Mile hoy tuiteaba algo muy interesante y es cómo quedaron los dos grupos, los cuatro grupos de la Comebol Copa América y los grupos de la Euro para ver qué nos atrae más. Porque acá tenemos grupos fuertes. El grupo A terminó confeccionándose como un grupo fuerte. Argentina campeón del mundo, Perú, que siempre le va muy bien en Copas América. De hecho, acá Ceja saca todo el tiempo pecho por lo bien que le va Perú más allá de su actualidad. Chile, que en esta última doble fecha tiene al Tigre Gareca, levantó el ánimo. Y Canadá se terminó metiendo en este grupo. Es un grupo que va a tener, me parece, una disputa. El D para mí es el peor. Ahora vamos. Esperá, vamos. No estoy ansiosa. Tranquila. No nos almorcemos la cena. Vamos despacio. El grupo B tiene a México. Una selección más o menos viene de perder la final con Estados Unidos de la Nations League de la CONCACAF. La tercera potencia, según Sebastián Decker. Gran candidato. No, este grupo es gran candidato o no? En ese grupo hay obligación para Ecuador. Obligación a ganarlo o a pasar? Sí, con Ecuador y Venezuela. ¿A ganarlo? No, a pasarse. Ya llegó a Venezuela. Pará. Están todos ansiosos. Para eliminar a México, señores. Vamos por orden. Estamos hablando de esto y hay que meterle presión porque me pongo ansiosa. Tranquilo. Me pongo ansiosa. Pero si vamos media hora. Claro, tenés otra media hora si querés. Ahora hablamos de Venezuela. Ahí hay obligaciones. Hay obligación de que de ganar el grupo o de pasar nada más? Probablemente las dos cosas. Mirá que si salís segundo podés jugar con Argentina. Total. Y eso es lo que hay que evitar. Por eso hay obligación hasta cierto punto de ganar el grupo con una México que a mí no me convence. El partido para mí clave es el 22 en Santa Clara-Consuela. A México le tienen que ganar. Y Ecuador tiene la obligación de ganar. Si vos sos la tercera potencia tenés que ganar. Tiene que ganar el grupo. No, pero saquemos lo de la tercera potencia. Saliendo de ese análisis, Ecuador es mucho más que México. Hasta en el aspecto físico, futbolístico, en todo, tiene que ganarle. A México. Físico, perdón. Físico no. ¿No? Bueno, para mí sí. No, pero yo conozco México. No. Los mexicanos físicamente juegan a la par de cualquiera. Cuidado, eh. Pero hoy le sacas a hecho más. Porque tiene la misma altura que en Quito, si querés. Están físicamente, vuelan los mexicanos. Después, futbolísticamente, podés analizarlo de ese lado. Hay una diferencia. De hecho, en México en las últimas horas están muy enojados, ¿no? No sé si va a seguir el entrenador. Primera vez en la historia que veo que hasta los mismos mexicanos están matando a la selección. Cuestionan todo. Ni al técnico. Y Venezuela acá. Mire, ¿qué hacemos con Venezuela? ¿Tiene la obligación también de pasar o no con México? La obligación no, pero tiene hoy el momento de ese. Vamos, Mire. Para mí, Ecuador y Venezuela. ¿Qué pasa, Tito? Para mí, en ese orden, Ecuador y Venezuela. ¿Le falta puncha, Mire? No. ¿Pero qué ganó Venezuela como para poder competir contra... Para decir que somos más que México? No es la gran oportunidad de Venezuela. No me quiero decir agrandar. Es la gran oportunidad. Sí, estamos en nuestro mejor momento. Venezuela es más que México, ¿eh? Es más que México. Están en eliminatoria. Están clasificados hoy por hoy. Hoy están metidos. ¿Qué decías, Tito? Claro. Y ahí voy con Dani. Eso, Mire. Pero es que no hemos ganado nada como para yo creérmela, Tito. Hay un balde de realidad también. Bueno, Chile no, pero Estados Unidos es Uruguay. Pero a mí le dice no, no está tan claro. No, no está tan claro. ¿A quién ves metiéndose? Yo considero que Conmebol es mucha más potencia que Conkacaf. Cualquiera de Conmebol. O sea, Bolivia, vos decís, le gana a Estados Unidos. No sé si le gana, pero le puede hacer un empate, le puede hacer un partido. Y yo creería que Uruguay, y cuidado y si no Panamá. Panamá son muy físicos, son buenos en el juego aéreo. Bueno, ojo, sí, Panamá jugó con un combinado C, con un tercer combinado contra Argentina. Una amistosa y se la complicó bastante. Panamá en los últimos años tuvo muchos jugadores en Estados Unidos y también en Sudamérica. Viene creciendo desde la época de Bolillo Gómez, desde Rusia. No nos quedemos con la goleada de Inglaterra. Viene creciendo. Uruguay deslotado. Yo lo de Estados Unidos no lo veo tan claro. ¿Cuántas dudas le meten, Dani, a Estados Unidos? ¿Vos estás también de ese lugar? No, de ninguna manera. Estás conmigo, Dani. Uruguay primero. Estás con... Claro, es anfitrión. Uruguay primero, Estados Unidos segundo. Segunda pata. In that order. Muy bien. ¿En ese orden? ¿No, ¿sabes inglés? Uruguay en Estados Unidos. No te quiero ver. No te quiero ver después. Muy bien. En la meni hablando con Ismael Díaz. No te quiero ver porque hay hartos panameños cuando en Ecuador. Tito, ¿vos cómo lo ves este grupo C? No, si no clasifica primero Uruguay, segundo Estados Unidos, es una sorpresa tremenda. Coincido con Tito Puchetti. Y la voz de la experiencia de fútbol total. Muy bien. ¿Y el D? No, porque acá hay que decir algo. Hay que decir una cosa. El primero del A va contra el segundo del B y el segundo del B, ¿no? Contra el primero del A. Y acá se cruzan así. Uruguay puede ganar el grupo y encontrarse con Brasil o con Colombia. Así de difícil. Y Paraguay no la paques, ¿eh? No, 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 pero quiero decir, puede tener un cruce muy duro, va a tener un cruce muy duro, porque si sale segundo Uruguay también va a tener que jugar contra el que ganó el grupo. Y bueno, mis amigos, ahora veamos un análisis de la prensa argentina sobre el futuro campeón de la Copa América y qué países están mejor calificados para alzar el máximo trofeo continental. Así nos despedimos de un noticiero futbolero más. Gol Viral te agradece el haber llegado hasta aquí y ya sabes que nos volveremos a encontrar con más información en un siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!